¿Por qué te ponen maravilla? ¿De dónde sale? Cuando recién empecé a boxear, a los 4 o 5 meses de... A ver, empecé a boxear en mayo del año 95, fue el primer día que entré, cuando tenía 20 años. Es difícil, a pesar de ser argentino y tener el ego como los argentinos tenemos, que tenemos las nubes un poquito más arriba, pero así todo sí que es realmente difícil. Bromas aparte, es difícil llevar ese apoyo, de verdad. Me imagina, bueno, y aparte de eso, una responsabilidad total, ¿no? Me llama maravilla, tengo que hacerle honor al nombre, sea como sea.